Carita está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo, cantaron los ruidos y señores Ya vienes amaneciendo, ya la luna en que ya nos dio Levantaste de mañana, mirante y amaneciendo Tus padres y tus padrinos, te llevaron a bautizar Y el señor pura les dijo, Emma te vas a llamar Volaron cuatro palomas, por todas estas las ciudades Hoy por ser día de tus años, te deseamos felicidades ¡Ey! ¡Escucho! ¡Escucho! Con paz y besos y flores, este día no había adornado Hoy por ser día de tus años, te venimos a cantar ¡Cantar! 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 ¡Cantar!